El índice S&P Perú General cerró con una variación de menos 2.25%. Por su parte, el índice S&P Perú Select cerró con una variación de menos 2.20%. Entre los resaltantes tenemos las ganancias de las acciones de Casa Grande en 5.65% con un monto negociado de 376.811 soles y las acciones de Inversión Minsur en 3.50% con un monto negociado de 257.585 soles. En tanto, los valores que terminaron con resultados negativos tenemos a las acciones de Volkan y las acciones de Inretail con variaciones de menos 5.98% y menos 4.95% respectivamente. El oro extendía el martes su racha ganadora a una quinta sesión, respaldado por un descenso en los rendimientos de los bonos estadounidenses y preocupaciones de que un aumento en los casos de la variante Delta de COVID-19 pueda obstaculizar la recuperación de la economía global. Por su parte, un tercer sindicato en la estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, inició una huelga este martes que se suma a la anunciada por otras dos agrupaciones de la corporación y pone presión sobre la industria del metal rojo, del que Chile es el principal productor mundial. La mayoría de las empresas peruanas a las que Fitch Ratings evalúa disminuirá su nivel de deuda este año, así de las 26 firmas a las que la clasificadora de riesgo hace seguimiento, 20 reducirán su apalancamiento, 3 la elevarán y similar número la mantendrá sin cambio respecto del 2020. Al cierre de las operaciones, el precio del dólar se sitúa en 4.89 soles en el mercado intervascario, con una variación de 0.17% frente al cierre del lunes. Los invitamos a ver nuestra serie de entrevistas en nuestro canal de YouTube. No te olvides de dejar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!